Somos el canal número uno a nivel nacional, tenemos TVN, tenemos TV Max, tenemos TVN Radio, tenemos Digital. Qué oportunidad me ha dado Dios de poder estar en un lugar donde para mí no voy a trabajar, sino es como mi hobby. Bueno, TVN me gusta como lugar de trabajo porque es un ambiente de personas jóvenes, creativas, donde muchas veces no sentimos el trabajo como trabajo, sino como una diversión. Que aprendes buco y nunca te sientes solo porque siempre hay mucha gente alrededor apoyándote. Tenemos mucho acceso a capacitaciones, a entrenamientos. Siempre TVN permite a los colaboradores participar y ser parte de cosas que uno se hace, se siente orgulloso de participar y ser parte de ellos. Nosotros esencialmente acá en Recursos Humanos nos preocupamos mucho por la gente, por tenerlos motivados dentro del trabajo, porque tengan un ambiente seguro, un ambiente chévere. La creatividad es a otro nivel. Aquí a todos nos dejan la oportunidad de pensar, inventar, innovar, crear y de repente prendes la pantalla y está ahí tu idea. Siempre nos apoyamos, aunque unos sean de noticias, otros sean de producción, otros de deportes. Al final todos somos TVN. Soy uno de los encargados de organizar las ligas de baloncesto, de fútbol y creo que es bueno que TVN siempre apoya eso, TVN Media siempre apoya eso. Una de las cosas que más me gusta a mí en estos ocho años que llevo dentro de la empresa es que TVN se involucra bastante en lo que son los voluntariados. El Primer Trainee es una iniciativa de Recursos Humanos para jóvenes recién graduados de la universidad para que tengan su primera experiencia laboral. He tenido una súper experiencia y he conocido muchos colaboradores donde siempre tienen las puertas para lo que sea que yo tenga que preguntar. Para mí es venir a divertirme, pasar mi vida y en verdad tengo mucho que agradecer de este programa. Yo vine a Panamá a hacer un trabajo, afortunadamente le caí bien a la gente, quedé en TVN y yo soy una de las principales personas que yo digo, yo soy agradecida con TVN y siempre lo estaré por muchas de las cosas que yo tengo. TVN somos todos, somos gente que hacemos la diferencia y que siempre buscamos darle lo mejor al país. Cuando uno falta de donde sea, se siente, aquí en la empresa se siente y eso es como pertenecer a una gran familia, me encanta. Entré de secretaria en la gerencia general en ese tiempo hace ya bastantitos vallitos atrás y estando ya como directora del área lo que te puedo decir es que uno de los valores principales que no nada más tengo yo y que se me inculcaron a mí, sino que también procuramos inculcárselo a todo nuestro equipo, seguir dando la oportunidad y siempre ha sido una experiencia súper linda de crecimiento y amistad y familia. Sí, como vieron, si eres una persona apasionada, te gusta trabajar, te gusta hacer las cosas bien, te gusta trabajar en equipo, TVN es un lugar que te va a dar las oportunidades para crecer, como me las dio a mí hace 15 años y hoy siento que TVN es la mejor empresa para trabajar en Panamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!